Un paso para adelante y un paso para tu pelo con cana Tu gana como Juana y abuelo como vive de la gana Seguí guayana como Juana, no te quedas en las 6 de la mañana Toma, eh Eso Hágale una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena, Juana, no va a ser hasta suda Báilete el ritmo de la pura, su brazura Mévete mi negro, tú se lejos de la pura Porque bailando tú en la reina donde quieras Con esa grisa, con cana en la cadera Eso Baila como Juana la Juana, el ritmo que se siente Se abrazo como jugo de manzana Baila como Juana la Juana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con cana Baila como Juana la Juana Tu baila como Juana, yo bailo como vive de la gana Baila como Juana la Juana Si baila como Juana, te quedas en las 6 de la mañana Baila como Juana la Juana la Juana ¿Cómo es? ¿Cómo es? Agua 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 Agua